Gracias al comité organizador por darme esta oportunidad. Entonces, el título es un poco amplio. Voy a solamente presentar una parte tectónica. Básicamente, la idea mía es que al inicio de la exploración minera y petrolera es siempre mejor tener la geología más correcta posible. Entonces, es detrás de eso. Pero también tenemos que tener una mente muy abierta, simbolizada por presentar la geología del Perú bajo esta forma. ¿Dónde se ven cosas distintas que con el mapa habitual? No puedo comentar más porque está un poco tarde, pero es un poco la idea. Voy a hablar de tectónica más que todo. En realidad, en los Andes existe un cierto número de causas tectónicas que han actuado. No solamente estuvo activa la compresión inducida, la supuesta compresión inducida por la subducción. En realidad, hay compresión, o transpresión, extensión. No se puede apuntar. Que son tipos de tectónica un poco clásicos. También la gravedad. Hay fenómenos gravitacionales superficiales y también más implicando la corteza. Que son muy interesantes porque ellos abarcan compresión, extensión, transcurrencia también. Y deformaciones inducidas por intrusiones magmáticas y también por induciones evaporitas. Y en ciertos casos por lutitas, que es poco. En esta charla voy a dedicarme más que todo a extensión, un poco de compresión y tectónica salina. Bueno, un ejemplo del sur de Perú. A la izquierda es un mapa publicado en 2015, donde son geólogos chilenos que nunca han trabajado en la zona. Han usado publicaciones o información disponible. Y como ven ustedes, mapean puras fallas inversas. Puras fallas inversas. En realidad, eso es el resultado de una tesis que llevaba a cabo hace unos 10 años. Todas las fallas que pudimos encontrar en el mapa de derecha son fallas normales. Es un cambio fuerte. Es un contraste fuerte. Cuando uno va a mirar la realidad, se encuentra que las supuestas fallas inversas son normales. Voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, acá abajo, tomado de una publicación, pero no importa, reorientado de forma que el norte sea a la izquierda, es una falla inversa. Pero cuando miramos la falla en Google Earth y en el campo, vemos que la falla presenta un buzamiento hacia el norte, hacia la izquierda, y un rechazo normal. En realidad, se trata de una falla normal, mapeada como falla inversa. Y casos así, hay decenas. Decenas. Así que no puedo mostrar todo. Lo interesante también de una falla normal es que se puede determinar una falla por su rechazo. No son las estrías que definen las fallas, son los rechazos. La definición es esta. Y en el caso de fallas normales, lo bueno es que la falla normal expone el plano de falla y crea facetas triangulares, como se ve a la izquierda abajo. Mientras que una falla inversa no expone el plano de falla, lo sepulta. Entonces, no vamos a ver facetas triangulares. En caso de transcurrencia, vamos a ver pequeñas facetas triangulares, pero básicamente en fallas normales tenemos facetas triangulares. Esa es una falla de Estados Unidos, donde se ve muy bien lo que fabrica una falla con facetas triangulares. Es un criterio diagnóstico de primera categoría. Si vamos a la cordillera blanca del Perú, que hasta los compresionistas reconocen que es una falla normal, vemos las facetas triangulares clásicas asociadas a fallas normales. Pero si vamos a otras zonas mapeadas tradicionalmente como inversas, como la zona de Zafranal, y Zafranal, como ustedes saben, es un proyecto minero importante de cobre, vemos que hay un festival de facetas triangulares. Y eso contrasta con el mapeo, ese es un mapa que bajé en internet hace 15 años o 13 años, donde todo lo que se mapeaba eran fallas inversas. Entonces, el contexto de facetas triangulares nos indica que todo es en realidad extensional. Es muy interesante, esa es una sección que tomé también de una publicación de hace 10 años, sobre la estructura del yacimiento de Zafranal. Bueno, es una zona de alteración en amarillo y la zona de Calcopirita está en violeta, es una zona rica, y se acaba más o menos de, bruscamente, pasar a una zona poco mineralizada, en gris. Lo interesante es que estamos a dos kilómetros al norte de Zafranal, y vemos facetas triangulares. Entonces, falla normal por ahí. Si lo tomamos de más lejos, lastimosamente no tengo para puntear, no existe un... No hay... Para mostrar en el... Bueno, ustedes van a ver, las facetas triangulares que acabo de mostrar están indicadas arriba a la derecha, a la derecha de Zafranal. Es la zona que acabo de mostrar, y se ve que el plano de falla probablemente corresponde a la especie de glacis que se ve a la derecha. Y esta falla normal pasa entonces por debajo del yacimiento de Zafranal. Está pasando por debajo. Y es muy interesante porque aquí tenemos el norte a la derecha, el sur a la izquierda, y no tenemos exageración vertical. Y en este mapa tampoco, en este diagrama tampoco. Y eso, si existe una falla normal, puede explicar la interrupción abrupta de la mineralización que se ve en esta imagen. Y en este caso, obviamente, la continuación de yacimiento tendría que estar en otra parte. Exactamente como el caso conocido del doble yacimiento de San Manuel, Calamazoo, en Arizona, donde la explotación del primer yacimiento y la observación de una falla normal llevó a encontrar la segunda parte del yacimiento de Calamazoo. Eso puede ser que exista en Zafranal. Es una hipótesis, pero es muy interesante, obviamente, para la gente que tiene Zafranal. No sé si hay gente de TK. Bueno, pero facetas triangulares tenemos en muchas partes. Por ejemplo, esto es Ayaviri, el altiplano peruano, y vamos a observar, no puedo mostrar, pero está arriba de la foto, facetas triangulares. Es una falla normal. Y eso se mapea como falla inversa desde que mis colegas franceses habían decidido que era una falla inversa. Y todo el mundo ha repetido esto hasta ahora. En realidad, hay facetas triangulares. Es una falla normal. Y en realidad, si se retoma todo el altiplano hasta parte de la cordillera oriental del Perú, son fallas normales. Son fallas normales. Como ven aquí, las fotos a la derecha, hay una falla normal con estrías y todo, con una brecha, y en esta brecha explotan plata. Así que es muy favorable para la exploración minera tomar esto en cuenta. Replantea el contexto general de la exploración, el contexto tectónico. Me van a decir, ¿por qué tantas fallas normales si todo el mundo dice que son fallas inversas? Buena pregunta. Pero lo que pasa es que ¿por qué tenemos los andeses? Porque la corteza andina ha sido engrosada. Ha sido engrosada y hasta ahora se pensaba que solo podía ser por tectónica compresional. Pero hay otros métodos para engrosar la corteza por adiciones magmáticas y flujos laterales de corteza dúctil. Y eso es la causa del engrosamiento cortical, la causa principal en el sur de Perú. Y eso explica que tengamos cuando se engruesa la corteza de esta forma, la parte superior de la corteza se fractura de forma extensional. Y por eso tenemos tantas fallas normales. Y lo bueno es que podemos comprobarlo con la sismicidad. Esos son los mecanismos focales registrados, compilados por un colega de San Marcos, Víctor Manuel Uribe, en su tesis. Y pueden ver que en el alchiplano peruano casi todos o prácticamente todos los mecanismos focales de los sismos son extensionales. No es una sorpresa. También las fallas arriba son extensionales. Vamos a tener una distribución de la tectónica que es un poco distinta de lo clásico. Hay extensión casi en todas las partes hasta el pie de la cordillera oriental y en el interfaz entre los Andes y el cratón ahí sí que hay compresión y sobre todo transpresión. No voy a entrar en detalles, pero sí hay compresión y la compresión muchas veces es inversión del rift triásico superior, del rift Mitu que ha sido la época extensional mayor de la evolución andina por lo menos a estas latitudes. Ahí sí que hay una compresión fuerte. Eso sí, transpresión, compresión. Eso no hay duda. No estoy diciendo que no existe la compresión. Por favor, no deformen lo que digo. sino que no es distribuido así. Si pasamos a Bolivia hay un caso muy interesante que la zona de Tupiza es un caso que ha sido estudiado por tres grupos en tres años sucesivos. En este caso de Orton que publicó en 98, él había publicado un año antes un modelo que está arriba y obviamente su publicación del año siguiente confirmó el modelo que había publicado. Sin embargo, si comparamos los mapas producidos por los tres grupos de 96, 97 y 98 vemos que los dos primeros grupos han mapeado casi lo mismo mientras que el otro, el más reciente mapeó al revés donde los primeros mapearon tareas inversas allá mapeó un contacto estratigráfico y al revés. Viceversa. Y en cuanto a secciones espectrónicas estructurales deducidas de estos mapas vemos que no tenemos dos tipos de mapas tenemos tres tipos de secciones. Dos convergencias al oeste y una convergencia al este. Dos con piel delgada y una con piel espesa. Bueno, muestro eso porque aquí tenemos un caso donde tenemos la misma zona estudiado por tres grupos distintos y ninguno se puso de acuerdo. Entonces uno se plantea la pregunta ¿qué valen estas secciones? Porque si vamos a contratar un cuarto grupo de repente van a encontrar una cuarta interpretación. Así que la idea básica es que los tectónicos dibujan lo que se les dé la gana. Es muy importante eso es real eso es real lo pueden comprobar yo hice la discusión de esto les dice todo lo que vale la tectónica la tectónica andina actual no se puede y en muchos casos tenemos un solo corte y el autor del corte nos dice eso es la verdad pero ¿qué sabemos? Hay que dudar de esto eso es un caso extraordinario bueno y eso nos indica que en realidad estamos entrando con esta publicación por lo menos hemos entrado en una era lo que se llama en ciencias sociales la era de la postverdad la postverdad es cuando uno selecciona los datos para publicar lo que uno quiere publicar que sea mentira o realidad bueno no voy a insistir más porque voy a mostrar más ejemplos otras novedades han llegado por la datación de circones por el método uranio plomo que eso ha sido iniciado por la universidad de Ginebra que ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso y que ha permitido alumbrar muchos aspectos de la geografía del Perú no tenemos mucho tiempo lo importante es acá abajo a la izquierda es que apareció un metamorfismo de edad triásico superior que es la edad del grupo mito que es extensional también apareció un metamorfismo del pensilvañano de que todo el complejo marañón que está mapeado al este de Lima y hasta el norte es de edad el metamorfismo es de edad pensilvañano no es precámbrico en vez que en el norte donde también se ha mapeado complejo olmos y complejo marañón es triásico superior es un shock todo eso está mapeado como precámbrico y hasta hace pocos años quizás todavía también se confirmó un metamorfismo de rodovísico y un metamorfismo de mil millones de años y otro de mil ochocientos millones de años que aflora de forma preservada por la zona de extrema sur de Perú y otra zona que no puedo mostrar pero que está en la zona de como se llama de de Abancay pero ahí había granitoides mapeados como mitu y justamente los de Ginebra querían datar más sobre como mitu y que les sabe cómo era precámbrico donde había precámbrico mapeado precámbrico no es precámbrico y donde se mapeaba triásico es precámbrico así que hay muchas sorpresas y supongo que va a haber más sorpresas aún en el futuro todo eso hace que se puede ahora armar unos cuadros unas transectas unas transectas satirráficas que que alumbran que permiten aclarar un poco la evolución geológica del Perú hasta que bueno no puedo dedicar muchos minutos a este cuadro sería muy largo básicamente se pueden distinguir cuatro épocas que se ven distinguidas ahí a la izquierda con sus respectivas edades sus respectivos eventos hay arco cuenca de tras arco cuenca de ante arco pero el nivel de detalle ahora que se puede llegar es vuelve la geología casi predictiva casi predictiva y voy a dar un ejemplo que gracias a ProExplot y a la charla a la muy buena charla de Cyril Michel Michoud ayer eso es una lámina que mostré en la conferencia magistral que ProExplot me invitó en el anterior ProExplot 21 2021 es sobre San Vicente y gracias a la estructura del yacimiento de San Vicente yo decía acá un ejemplo de geología predictiva es que San Vicente se formó en el Aptiano Albiano más o menos 120 100 y ayer Cyril mostró el resultado de edades todavía no publicadas que dan una edad para la primera etapa de 100 a 70 millones de años y entonces es muy interesante porque no es exactamente lo mismo pero somos geólogos somos muy aproximados y no está mal para mí no está mal y eso lo que yo pensaba por las publicaciones es que San Vicente era terciario entonces ya deducir por la geología por este tipo de cuadro que San Vicente tenía que ser alrededor de 100 120 100 era atreverme y se ha confirmado parcialmente por las dataciones que se está obteniendo gracias entonces eso es una es una un ejemplo de la cuenca salina una cosa que me olvide precisar acá es que los últimos años hemos trabajado con colegas y trabajado la cuestión de la sal la sal pareñi que se llama acá que es la sal autóctona que se depositó después del grupo Mitú y antes del grupo Pucará voy a hablar de este asunto ahora básicamente Perú y Bolivia y probablemente el norte de Chile fue ocupado por una cuenca salina en el Triásico Superior no voy a dar muchos ejemplos pero lo importante de este cuadro es que podemos evidenciar un episodio durante la época del Mitú de intenso falleamiento normal una época muy extensional que llega hasta metamorfizar la corteza inferior en ciertas zonas esto es un episodio de rifting y la sucesión Mitú Salpareni y Bucará es una asociación típica de evolución de rifting entonces en los Andes podemos ver esto aquí tenemos no puedo mostrar pero lo pueden ver arriba a la izquierda el Mitú desplazado por una falla normal y el Bucará lo sella a la derecha también vemos el Mitú basculado sellado por una arena que probablemente se trata de la sal residual después de disolución de la sal quedan las partículas de arena y lutita que estaban incluidas y el Bucará encima entonces este asunto que el Bucará sella un conjunto de fallas normales es un asunto que se ve en los Andes bien controlado cuando pasamos a las líneas sísmicas que se tienen 100 kilómetros apenas al este vemos lo mismo vemos no puedo mostrar lo siento vemos fallas normales creo que se ve que están selladas por la sal S1 se sabe que es sal porque presenta formas de almohadas la sal se deforma así después de la depositación y encima vemos una unidad que está con el símbolo P que es el Bucará no voy a entrar en detalles para mostrarlo pero es el Bucará porque muestra contrastes de velocidades arriba que implican que son probablemente carbonatos hasta que se ve un reflector en medio de esta unidad que permite pensar que es el Aramachai tenemos Condorsiga Aramachai y Chambara abajo estamos ubicados tenemos luego el Sarayaquilio y luego vemos la discordancia del Cretáceo de donde es la base del Cretáceo esta decoración es aptiana y entonces vemos también a la izquierda arriba un domo salino que es una segunda sal esa sal es otra cosa no es la sal autóctona pero esto lo podemos reconocer gracias a la integración entre lo que aflora y lo que vemos en sísmica también cuando podemos hacer lo mismo por acá y en los afloramientos vemos la discordancia angular que existe entre Cretácico y el grupo Pucará que se ve en sísmica en otras partes hay un control y llegamos a esta sección supuestamente balanceada que dice el autor obviamente que es una interpretación que se publicó en el 2017 y se mostró ayer en mi amigo Baby lo mostró bastante y cuando se publicó la primera cosa que noté yo es que no se ve la información sísmica los colores son tan fuertes tan espesos que tapan la realidad eso está basado en una línea sísmica pero no se ve no se ve más la información sísmica está ocultada entonces pedí a un colega de Perú Petro que me por favor que me provee con la la línea sísmica para que yo vea porque soy como Santo Tomás quiero ver la realidad a mí lo que me interesa no es la interpretación de uno sino la realidad y eso es muy importante cuando se explora entonces cuando uno mira la la línea sísmica se ve que por ejemplo el nivel verde que ahí está repetido y que justifica un caballamiento de 40 kilómetros abajo no vemos la repetición no vemos la repetición para nada uno entiende porque los colores son tan fuertes arriba es para tapar la realidad entonces lo de arriba no es una mentira no es una mentira es una estafa ¿captán? ahí tenemos un caso y para mí es el el número uno de los casos de bullshit de geo bullshit que conozco en el Perú hay otro más mismo grupo pero eso nos indica algo muy muy importante es que hay que ver la realidad basta con las interpretaciones que nos repiten y repiten y repiten porque eso tiene 6 años yo le digo a mi amigo baby que eso era falso hace 5 años me gritó en el congreso petrolero lo sabe y lo repite esa es la técnica de miente 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 porque algo quedará bueno lo repito ya perdón baby pero eso es una mentira una estafa y lo voy a mostrar eso es la interpretación no se ve la realidad sísmica sobre todo que no se vea y a la derecha vemos la realidad y vemos que no es lo mismo no hay repetición no hay repetición y cuando pasamos a la otra línea que mostré ahí sí que vamos a ver ven la almohada las almohadas que están a la izquierda están a la derecha ven el nivel de pucará que está a la derecha también con su reflector medio vamos encima está el sarrayaquillo vemos la sal secundaria la S2 que está repetida y vemos la parte cretácica de las rayas ok eso a la izquierda es la zona de oxapampa nadie pone una falla nadie pone una repetición a la derecha pone una repetición y es lo mismo hay que tener un mínimo de lógica eso cuesta 15 minutos para reflexionar no hay repetición las fallas normales están entonces es fácil reconocer de qué se trata se trata de lo clásico el triásico el pucará el sarrayaquillo el S2 la sala y el cretáceo entonces eso repito es bullshit perdón baby pero es bullshit y quizás algún día tendrías que cambiar de canción y ven ustedes que se puede pintar una línea sísmica de forma suave para que se vea la información no hay necesidad de usar colores fuertes para tapar la realidad se puede entonces todo eso yo entiendo por qué hicieron falla porque no entendían la estructura gigante que se ve a la izquierda el gran sinclinal que se ve a la izquierda que baja hasta la sal ¿por qué no lo entendían? porque es un modelo de tectónica salina un caso de tectónica se llama un diapiro caído es un diapiro caído ¿qué es un diapiro caído? ahí se ve un poco la idea cuando se forma un diapiro caído expulsa lateralmente una sal alóctona lo que se ve acá y un diapiro caído básicamente funciona así en rosado es la sal está la sal inicial hay extensión estamos en un contexto extensional y eso hace que la sal se meta para formar un diapiro y llegar a la superficie pero como la extensión sigue la sal ya no hay volumen de sal para subir entonces la sal empieza a bajar como se ve es cuando el diapiro se cae y cuando la sal baja forma una mini cuenca donde se depositan sedimentos hasta llegar a un caso de la derecha donde se ve que estratos mucho más recientes están tocando fondo es donde la sal y lateralmente hay cosas mucho más antiguas eso es un diapiro caído y es lo que tenemos se parece mucho a lo que tenemos acá ¿ven? no es exactamente igual pero se parece lo que pasa en realidad acá no es algo compresional no es una un cabalgamiento de 40 kilómetros fuerte acortamiento lo que pasa aquí tenemos un ambiente extensional no invertido pasamos de una fuerte compresión a algo extensional la realidad es extensional y nos venden una gigante compresión pero por favor por favor por favor existen fallas inversas como se ven acá eso es otra línea donde el rechazo es solo 6 kilómetros esta falla inversa se conecta a la sal alóctona es en realidad producida por el avance de la sal alóctona como se conocen en modelos clásicos de sal alóctona que generan fallas inversas en su tip no hay que sorprenderse no es un cabalgamiento gigante también lo que vemos es aquí por ejemplo cómo se forma la sal alóctona es casi la misma geometría que en el modelo del libro de Jackson y Hudeck ven cómo se mete y dentro de esta sal alóctona hay bloques que se llaman exóticos porque la sal tiene tanta fuerza que se llevan bloques que flotan dentro de la sal esos bloques se encuentran en los yapiros que afloran en esta zona después de la disolución de la sal entonces es interesante porque la publicación de Carrillo y colegas de hace cuatro meses ellos usan la perforación que se hizo en el domo salino acá no muestran la línea sísmica no muestran ninguna línea sísmica pero dicen que el registro de pozo dentro del domo es la sección estratigrafía del pucará el pucará en realidad queda abajo eso es un domo serino no mencionan que han perforado un domo serino es conocidísimo no lo mencionan y dicen que eso es sección estratigráfica válida para correlaciones pero eso es una sal alóctona donde la estratigrafía se destrozó porque es un flujo de sal que destrozó y además forma un domo que destroza todavía más la estratigrafía ellos afirman que es una columna normal completamente loco yo esta es la publicación he borrado unos autores porque ellos estoy seguro que no se dan cuenta de lo que han firmado y también otras secciones que ponen se han levantado en bloques exóticos no tienen ninguna información estratigráfica y todo se lo coloracionan y forman un lindo modelo no tiene base eso es otro ejemplo que no tiene base donde no hay seriedad en la publicación bueno esto voy a avanzar bueno estoy casi lo interesante es que tenemos bueno la sal es importante porque en geología minera el ion cloruro es lo que transporta los iones metálicos cuando hay puede haber fenómenos tectónicos asociados como acá formación de una falla sobre brechamiento también es una foto cerca del proyecto de Yanke en proceso de zinc donde vemos abajo estratos normales y luego de un contacto donde probablemente había vaporitas una deformación tremenda del ferro Bamba y según lo que escuché el zinc está preferencialmente ubicado en el contacto este bueno es importante notar que puede haber vaporitas en sondeos río Tinto hace unos años perforó y se encontró con cientos de metros de yeso eso es interesante si uno explora para cobre sedimentario en Bolivia hubo un yacimiento coro coro que se explotó durante más de un siglo donde hay yapieros de yeso y al fondo dentro de la mina hay sal también y toda esta faja continúa hacia Cusco en el Perú y es de mucho interés bueno básicamente la idea es que hay que fijarse en la geología real y privilegiar la realidad geológica sobre los modelos es importante deshacerse de por ejemplo exploring for mineral resources benefits from getting the geology as right as possible especially when searching for hidden deposits this implies to identify geomachic implica identificar geomasa y deshacerse del geobullshit better is my last word thank you Gracias.